Obviamente ya está, Osvaldo, un tema que siempre nos ha llenado de una gran preocupación, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, incluso cuando hacíamos el programa por televisión, que era el señalar que era el populismo. Justamente, nuestro amigo, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, un cívica radical, Fabián Tecla, después voy a contar una anécdota muy simpática que contó Mauricio Macri, pero vamos a hablar ahora de los gobiernos del populismo y de lo que significa esto a la luz del libro que él presentó el otro día, ya lo había presentado antes, pero lo presentó ahora en la Feria del Libro, señalando, entre otras cosas, que estamos atravesando momentos muy difíciles, en cierta de política económica, y por ello el populismo no va más. Y no va más porque el populismo, en definitiva, genera que es denigrante que se tenga que comprar voluntades para ser aceptado, porque una dádiva da contención, pero no incentiva el progreso. Una sociedad que vende su voto por una bicicleta o por una heladera para conservar el poder aquel que la condena a perder la dignidad, evidentemente, en la sociedad, en los días futuros. Bueno, querido Fabio, te saluda Jorge Enrique y Osvaldo Pérez San Martino. Bueno, un gusto conversar con ustedes dos, la verdad que muy agradecido por que me hayan convocado a este diálogo. Osvaldo. Fabio, sí, no leí todavía tu libro y estoy muy interesado en él, por el tema y por qué inteligencia seguramente lo acordás. No pude ir a la presentación en la Feria del Libro, pero me alegro de que haya salido todo tan exitosamente. ¿Por qué no nos decís muy sintéticamente cuál es lo que te propusiste, cuál es la tesis principal de tu libro? Mirá, yo voy a contar de algo que es extralibro, pero que explica la vocación porque yo me he puesto a escribir, ¿no? Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, todo el mundo en general, pero en particular Occidente, vivió un largo ciclo en términos, por lo menos de vida biológica, o capaz que en términos históricos no tan largos, de incremento y de consolidación de un proceso que llamaríamos genéricamente de confianza institucional. O sea, las personas, no sin motivos, porque se iban alcanzando ciertos estándares de éxito, etc., cada vez más confiaban en los reguladores financieros, en las instituciones académicas, en las instituciones políticas, porque, como nunca, la historia de la humanidad, a pesar de nuestras permanentes quejas, se iba logrando un estatus de construir sociedades crecientemente prósperas, crecientemente amables, crecientemente pacíficas. Por supuesto que había guerras, pero menos guerras, que si uno comparaba con el siglo XIX o el siglo XVII, por supuesto que había pobreza, pero menos pobreza que antes, por supuesto que había dolor o enfermedades, pero había menos, y ese proceso era muy evidente, y la confianza institucional a su vez retroalimentaba la capacidad de incidencia de esas instituciones, al gozar de la confianza pública, las instituciones cuando indicaban algo, cuando señalaban algo, me estoy refiriendo no solo a instituciones políticas, sino al conjunto institucional que ordena una sociedad, digamos. Lo cierto es que después de la caída del muro de Berlín, se sucedieron una serie de hechos, quizás el más paradigmático es la quiebra del Ex-Man Brothers, y lo señalo como más paradigmático porque seis meses antes de que el Ex-Man Brothers quiera, a los reguladores y las calificadoras de riesgo decían que el Ex-Man Brothers era un banco solvente, y quizás Argentina no lo vivió tan fuerte porque estamos lejos de los flujos financieros, pero hubo países en el mundo que vieron triplicar su tasa de desempleo, España empezó la crisis con 12 o 13% de desempleo y arañó el 30%, bueno, Grecia, etcétera, millones de personas perdieron sus hogares, entonces es muy difícil que el día de después aparezca un regulador bancario de corbata en la tele y peinado a la comida y diga quédense tranquilos que el sistema funciona bien y que piense que todo el mundo le va a creer, digamos. Pero lo mismo que pasó con eso, uno si va para atrás empieza, no sé, Enron, no sé, Bopal, Chernobyl, la talidomida, o sea, las instituciones hicieron mucho por el bien de la humanidad, consolidaron procesos, procedimientos, garantizaron mejores condiciones de vida, etcétera, pero también en algunos casos fallaron y esas fallas se fueron, fueron construyendo también un proceso de desconfianza institucional, no sé, cada vez más, esto se vio claramente en la pandemia con la militancia antivacuna, pero cuando digo desconfianza institucional es algo que excede al Estado y en algunos casos hay señalamientos a instituciones muy específicas, digamos, que son objeto de una enorme desconfianza por parte de las sociedades, en la Europa periférica es muy fácil atribuirle todos los males a Bruselas, bueno, ahora en la Argentina se ha puesto de moda que todos los males nacionales los tiene el Banco Central y así sucesivamente, y ha surgido bajo ese telón de fondo que estoy tratando de señalar con un pensamiento político muy denso, muy sofisticado, que no sale a la luz pero que le da fundamento, una generación de actores políticos que le dicen a la sociedad las instituciones son el problema, no importa que esas instituciones en algún lugar sea la agencia migratoria, en otra Bruselas, en otra la Unión Europea, en otra el Banco Central, en otra, no importa, la Corte Suprema, lo que fuera. el mensaje que une, digamos, a Cristina Kirchner, Bolsonaro, Maduro, Trump, Erdogan, Orban, Putin, Meloni, etc., es que en un punto ellos construyen su legitimidad sobre la base de imputar a un plexo institucional que por supuesto no es perfecto, por supuesto estos efectos que yo acabo de señalar son todos reales, son todos fallos ciertos que fueron muy traumáticos, pero empieza a ordenarse el debate público en torno de quienes creemos que hay que mejorar las instituciones y perfeccionar la democracia y quienes no lo dicen pero de alguna manera actúan bajo el supuesto de que quizás sería mejor sustituir estas formas democráticas. Esa discusión que no está explicitada es la que pone en enorme tensión, digamos a ciertos modelos institucionales. Cuando más frágil es la preexistentemente el modelo institucional la tensión es más alta por supuesto y cuanto menos frágil la tensión es menos alta. Ahora, los que creemos que las instituciones le dieron a la humanidad digamos el medio siglo más próspero, más saludable, más de mayor producción de mayor liberación de mayor liberación de las fuerzas humanas, etcétera, quienes creemos en eso enfrentamos un desafío muy grande porque es muy difícil movilizar la sociedad en la defensa de algo tan gris y rutinario como son las instituciones. Yo creo que es un error garrafal todo el tiempo invocar que las instituciones no excitan a nadie y en una democracia el respaldo de una población que se compromete con algunos procesos es un insumo ineludible de una construcción política. Por eso, y voy a espoilear mi libro en definitiva, no hay otra forma de construir populismo que hacer una oferta superadora, digamos, no es tanto comprender la difícil anatomía de este monstruo de siete cabezas que cuestiona las instituciones aprovechándose de un momento de vida institucional que tiene dos aditamentos más. Es un momento de enorme debilidad en la legitimidad por estos errores con dos aditamentos muy claros. Uno, lo que se llama la revolución de las expectativas, o sea, los casos más traumáticos, digamos, de reversión de procesos institucionales exitosos, por ejemplo, pongamos el ejemplo del país hermano de Chile, Chile bajó a un tercio la pobreza que venía hace 30 años, digamos, y sin embargo la sociedad se revela seguramente con algunos argumentos legítimos, por supuesto, etcétera, etcétera, pero esa rebeldía tiene como fundamento muchas cuestiones, pero una que no está escrita, que no se la dice, que es la revolución de las expectativas, o sea, todo es poco cuando sus expectativas son infinitas y para el modelo alternativo al populismo la cuestión de la revolución de las expectativas es un desafío y el otro tema es la tribalización de la vida cotidiana, ¿no? Los algoritmos y las redes, etcétera, que hacen que nosotros dialoguemos todo el tiempo con nuestros parecidos, que nos informemos con sesgos de confirmación, que la sociedad se vaya tribalizando, es otra ventaja enorme para el populismo, porque la tribalización pone muy en cuestión las instituciones, entre otras cosas, se construyen para garantizar una convivencia cívica, no una gestión tensional de tribus en conflicto. Lo cierto es que la mesa está atendida para una situación de difícil solución y mucho más si se lo toma esto banalmente, ¿no? Entonces, uno tiene la sensación de que cuando escucha, y esto no es exclusivo de la Argentina, el discurso supuestamente antipopulista, son gente por lo general bastante razonable, que propone mantener un orden económico lógico, equilibrio presupuestario, un nivel de integración a la economía mundial bueno, una profesionalización del Estado, una simplificación de los términos, digamos, no acaban por entender que nada de eso, esos son instrumentos, eso no es un mensaje político, ¿no? O sea, el mensaje político del cirujano es te voy a curar, no es voy a tener la séptica, la, 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 el bisturí, el nivel de temperatura del quirófano va a estar adecuado, eso, bueno, son todos medios, o sea, el objetivo es curar, bueno, y el objetivo, pareciera ser que el objetivo del no populismo no termina de cuajar, porque, o por un exceso de prudencia en términos de la propuesta política, o sencillamente porque nos hemos visto desbordados frente a este imaginario político que, que con todo esto ha, ha hecho, ha aprovechado esta oportunidad y ha hecho del conflicto permanente una forma de construcción de legitimidad. A mí me, con esto termino, a mí me causa bastante gracia cuando hay un montón de gente muy informada que se sale de una situación, por ejemplo, la 125, se termina, se vota, etcétera, pasan algunas semanas, el país tiende a relajarse y aparece lo de la ley de medios, y de vuelta un conflicto, etcétera, la gente me dice, uy, parece que no podemos salir de esto, es que, es que una de las partes de la lógica populista es generar la conflictividad, no es una casualidad, es a propósito, porque ahí se construye la legitimidad, generando conflicto, un conflicto que de vuelta desnude a una institución, en este caso los medios, que puede ser la propiedad privada, lo que fuera, como responsable del letargo del país o de las injusticias que se viven y asumiendo una representación salvífica de parte de un líder que cuestiona las instituciones establecidas y que pone a las sociedades todo el tiempo en vilo. El antipopulismo, para salir de eso, pretende llevar adelante una lógica excesivamente rutinaria en la gestión de la política, yo soy un tipo que ama las rutinas, quiero aclararlo para que nadie sienta, pero me parece que hay que construir un objeto de deseo político, un imaginario, y yo en el libro introduzco cuatro elementos para ir construyendo una visión no populista, no complaciente, pero que sea alternativa al populismo y que pueda ser lo suficientemente atractiva para que podamos ganar esta pulseada democrática, ¿no? Vos en un momento dado dijiste lo que la democracia es rutinaria, parecería esto que estamos totalmente de acuerdo, la democracia no es ética, entonces, sobre ese, parecería que sobre ese caballito, cabalga el populismo, porque el populismo en definitiva se introduce dentro, para alcanzar el poder utiliza los mecanismos de la democracia, elecciones, congresos, etc., pero para pulverizar la seguridad jurídica y la existencia de un capitalismo equilibrado y virtuoso, no reconoce reglas, y entonces es una tiranía que enterar que a la postre va a cargarse el sistema electoral y la constitución, esto le puede resultar a la gente que quiere salir, porque cuando hablamos de lo gris, de la democracia que no es eficaz, mi cabeza fue remontándose para muchos años atrás con un gobierno que fue excelente, pero que en su hora fue catalogado porque era un gobierno gris, y yo en esto creo que los gobiernos son eficaces, no necesitan andar reclamando por cadena nacional y haciendo las pavadas que hace Fernández, pero es cierto que ese gobierno no tenía ética y entonces que a los sobresos cabalgo el gobierno lo que pasa Enrique lo que pasa perdóname, el gobierno me refiero al gobierno de Arturo Iria y sobre eso cabalgó el gobierno de golpe militar de la economía, ¿no? Pero entre entre el uso abusivo yo tengo una crítica muy profunda a esa actitud, yo creo que los gobiernos deben defenderse frente a la opinión pública, o sea, yo creo que es parte, es un rol gubernamental, ¿no? En nosotros el gobierno de Iria fue efectivamente excelente en muchos campos, pero fue malo en eso y tenemos que decirlo y porque una cosa es abusar de la propaganda, una cosa es acallar a los adversarios o mentir con la estadística, etcétera, y otra cosa es renunciar a construir legitimidad política que es parte de la conversación pública que tiene que darse porque para eso yo te lo voy a llevar al extremo porque es bajo el paradigma de que no hay que hacerlo uno podría preguntarse y entonces ¿para qué militamos? Y el punto es que voy a decirte una cosa en la que creo profundamente, ¿no? Viste que en muchas legislaciones la legislación argentina bueno, ahora las redes lo dejan un poco en ridículo eso, había un tiempo, ¿no? unas 48 horas para reflexionar sobre el voto entonces no se podían hacer actos partidarios ciertas limitaciones, etcétera. Y eso tiene una explicación lógica, bueno, frente al momento de votar no sobre estimular al votante que tuvo ya su posibilidad de obtener información etcétera y tomar su decisión. Una de las cosas interesantes de la cultura ya sea que uno lea un libro que lea un tweet que lea una película etcétera es que uno está dispuesto a cambiar de opinión o sea, es parte de la marajilla de la condición humana que yo creo que la inteligencia artificial es lo que no va a poder captar, digamos, que uno bajo un argumento noble, bajo la sensibilidad de que te lo dice tu hermano o tu tío, bajo la opinión de tu consejo, o sea, la gente puede cambiar y que la gente puede cambiar y que la opinión pública puede cambiar es lo que establece para la democracia una regla de competencia que se disputa por la opinión pública y un gobierno no puede renunciar a eso entonces en la Argentina penduramos entre gobiernos que lo que pretenden es que nadie los critique y bueno, todo ese tipo de autoritarismos que inaceptables por supuesto para personas como vos o como yo de espíritu liberal, pluralista, etcétera, y la idea es que un buen gobierno se defiende por sí solo, eso no es verdad, eso no es verdad y nosotros juntos por el cambio tenemos que saber que tenemos que tener nuestra, no puede ser que nosotros creamos que la gente se tiene que autoconvencer por la fuerza de los hechos porque si eso fuera así las empresas no harían publicidad para sus productos los productos pueden ser todo lo bueno que sea pero le hacen publicidad porque vos lo tenés que probar lo comparás con otro etcétera y esa disputa por la opinión pública es algo de lo más hermoso que puede haber en una sociedad abierta lo que uno se abstiene es de la mentira se abstiene de que eso desplace la acción material del gobierno se abstiene de otras cosas y yo ¿Osvaldo? Sí, perdón ¿Osvaldo? No, no, perdón yo voy a traer malas noticias nos quedan pocos minutos y tenemos un tercer invitado por lo cual lamentablemente tenemos que terminar esta entrevista Fabio bueno te felicito por el libro ya lo voy a leer y los invito a todos a que lo lean repetir el título por favor Deconstruir el Populismo Editorial Sudamericana bueno está en las cadenas importantes Jenny, Cuspi y el Ateneo están en todas perfecto y yo cierro con la anécdota de Macri y Kessler parece ser que una oportunidad esto lo repitió Macri que Fabio Kessler le dijo los diputados que asuman el 10 de diciembre del 23 van a tener que tener el maldito votador muy activo porque en pocas horas van a tener que votar una cantidad inconmensurable de debidos que lo escuché varias veces en el tema Macri como un consejo que había dado vos así es bueno con esto me despido un abrazo grande gracias un abrazo un abrazo chau chau y ahora si chau no